hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es iris guedes y estoy muy agradecida de que estén viendo mis vídeos el día de hoy te quiero explicar cómo legalizar la partida de nacimiento en el nuevo sistema saren desde cómo cargar el documento hasta la obtención del mismo si te interesa quédate que ya iniciamos una vez más te recuerdo que si este contenido te sirve de ayuda o es de tu agrado te suscribas y activen la campanita es completamente gratis y también dale like al vídeo de esta manera llegará a más personas iniciamos debemos saber que la partida de nacimiento es el primer documento legal que funciona como identificación para realizar los diferentes trámites administrativos civiles y legales del país la emisión de este documento se realiza los primeros meses de un bebé presentándose ante el registro civil lo primero que debemos hacer es iniciar sesión si no te has registrado en este canal hay un vídeo de cómo realizarlo te lo voy a dejar por acá arriba ya estamos dentro del sistema este presenta dos opciones registro mercantil y registro principal como vamos a legalizar un documento civil en este caso partida de nacimiento procedemos a dar clic en registro principal nos abre una nueva ventana donde nos aparecen cuatro opciones legalizaciones copias certificadas protocolización y notas al margen le vamos a dar clic en legalizaciones nos abre una nueva ventana donde debemos de llenar estado y oficina de registro recuerde el estado de donde es origen el documento es decir si naciste en el zulia debe ser en la oficina del zulia luego seleccionamos la sede y automáticamente se llenará la dirección de la misma posteriormente seleccionamos el tipo de documento a legalizar hay varias opciones pero en este caso vamos a legalizar la partida de nacimiento o acta de nacimiento ya ha llenado todos los ítems procedemos a dar clic en siguiente nos abre una nueva ventana con el paso número 2 donde debemos llenar los datos del documento en este caso partida de nacimiento iniciamos con el número de folio que generalmente lo ubicamos en la esquina superior del documento en partidas de nacimiento más antiguas no se ve este número y se recomienda colocar el número 1 o en otros tipos de partidas de nacimientos emitidas en centros de salud privados este se encuentra escrito allí encontrarás el número de folio dentro luego colocamos el número del acta que también la podemos encontrar en la parte superior de la partida de nacimiento las partidas más activas lo poseen igual en la parte de arriba y otras emitidas desde centro de salud privados lo colocan en el escrito dentro de la partida en el texto posteriormente colocamos el año de nacimiento seguido del estado municipio y parroquia donde se emitió la partida de nacimiento todos estos datos los tienen dicho documento luego vamos hacia la parte de abajo donde debemos de cargar el documento en pdf la cédula del titular del documento en pdf y el timbre fiscal en pdf debemos estar muy pendientes en los tamaños del documento ya que si el documento en pdf es mayor al tamaño que se nos indica no dejará subirlo siempre verificar este paso con el tema del timbre fiscal en algunos estados se puede comprar este timbre de forma online y lo envían en formato pdf en otros estados si se debe asistir a la oficina del registro a comprar o verificar el proceso para adquirirlos por ejemplo en cara bobo tenemos el cierte que es la plataforma por la cual se adquiere el timbre fiscal en miranda tenemos el sadmir que es la plataforma por la cual se adquiere el timbre fiscal online en aragua tenemos el seta que es la plataforma por la cual se adquiere el timbre fiscal online en el sur ya tenemos el sedates real ojo muchas personas me han comentado que al registro principal pueden asistir y adquirir el timbre aquí te estoy dejando en la opción online la otra es asistir adquirirlo y luego realizar el proceso de carga de documentos luego de tener digitalizado y en pdf el timbre fiscal y el resto de los documentos vamos a proceder a cargarlos te recuerdo que la partida de nacimiento debe estar digitalizada en ambas caras y deben de subirlas en un mismo pdf con la célula de entidad si tú eres el titular subes en pdf tu cédula pero si estás legalizando la partida de nacimiento de tu hijo o hija y este es cedulado pero menor de edad te sugiero colocar tanto su cédula como la tuya en el documento pdf recuerda que el documento no debe tener tachaduras y debe estar correctamente digitalizado es decir debe verse bien ya cargados los documentos procedemos a dar clic en siguiente se nos abre la siguiente página con el paso número 3 aquí debemos de cargar los datos del titular del trámite si es cedulado o no cedulado si es menor de edad cedulado debemos seleccionar cedulado y colocar el número de cédula dar clic en buscar y se llenarán los datos automáticamente igualmente para mayor de edad cedulado es el mismo procedimiento ya llenos los campos procedemos a dar clic en agregar y es aquí que el titular del documento se agregará correctamente importante aquí se coloca el titular del documento a legalizar es decir de quién es si queremos eliminar titular le damos clic en el botón eliminar si el titular es no cedulado procedemos a tildar no cedulado escribimos los nombres y apellidos de manera correcta y damos clic en agregar el titular se agregará correctamente y procedemos a dar clic en siguiente se nos abre la siguiente ventana con el paso número 4 y es donde podemos ver todo el resumen del documento a legalizar y nos da el número de solicitud verificamos que todo esté correcto y procedemos a dar clic en finalizar realizado esto nos indicará que la solicitud fue realizada con éxito y procedemos a dar clic en aceptar se nos abre una nueva ventana donde podemos ver cargada la solicitud vamos a dar clic en el botón con el símbolo de más allí podemos ver la planilla única bancaria y damos clic en descargar dicha planilla visualizamos la planilla y podemos ver los métodos de pago que es por la agencia de bancos recaudadores o por el portal del banco de venezuela esta planilla debemos imprimirla y llevar el comprobante de pago ya descargada la misma damos clic en cerrar cuando le damos clic al botón que dice en recepción de documentos aquí nos indicará la fecha en que debemos presentar los documentos en el registro llevando la planilla única bancaria el timbre fiscal pagado y los documentos que se legalizarán una vez entregados los documentos planilla y timbre esto es validado por el registro y llegará al correo electrónico la certificación de legalización esta legalización contará con cuatro elementos de seguridad que es el número de planilla la firma electrónica la marca de agua y el código qr cuando escaneamos este código qr podremos ver también la validación de este documento como legalizado bueno este sería el procedimiento de legalización de una partida de nacimiento o acta de nacimiento muy pendiente con todos los detalles indicados si tienes alguna duda o sugerencia puedes dejarla en los comentarios también a través de mis redes sociales en la medida que pueda les responder muchas gracias a todos nos vemos en un próximo vídeo